Buenas noches soy Juan y estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Negro 2 Vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior Y pues nada, este es el equipo Liro por fin ya un magnéson El 37, todo en el 35 Bueno, el de Arena está ahí de metido Porque no va en el equipo Con acá el gimnasio, luego en el PC A ver, creo que todos los tengo que dejar para el 38 Así que vamos a hacerlo con caramelo raro Porque igual no recuerdo El nivel maxi Si, el nivel del líder Yo creo que debe estar por aquí Igual Ahí veo que me pasa Este gimnasio es para Liro O sea, una vez más Bien, buen avanza Bueno, buen avanza por empujón A ver, si el objetivo ya ha sufrido en ese turno Fuerza se aplica y quita 50 O sea que 50 por... O sea, lo mejor que ese que tenía Pues, sí, sí Bien, hoy va a ser especial Porque quiero hacer este capítulo por ahí Que oro de 40 minutos o 50 Debido a que esos últimos capítulos no los se pudo grabar bien Porque los tengo que grabar de noche Así que no puedo hablar, digamos, duro O con las mismas ganas que los estoy haciendo ahora Entonces... Básicamente por eso va a ser un episodio en el cual sea bastante largo Pero hay unos 50 minutos, dejémoslo Y pues... Ok, alcancemos a avanzar Ok, alcancemos a avanzar Bien, ahora sí duplicamos velocidad Y... Esto ya lo sabemos Pues para que no lo sepa Cuando tiene la turbulencia Un ejemplo Cuando tiene turbulencia No se hace volver, ¿ok? Mucha hueá No, yo creo que esto sí me toca hacerlo lento Porque es que... Puta, hombre Porque creo que la operación muy rápido Eh... Si no, no avanzo Espérame Ajá... Ya sé por dónde tengo que ir Bien, por acá El combate si lo hacemos rápido, obviamente Subar Bueno, pues volado a vol Si volado a vol A ver Me trapo conseguir un... Un rayo No es cierto, pero ves Obviamente le quito el chismo por el... Bueno, puedo poner el... Prender rayo Y pues va a ser una vez Aguanto, sí aguanto Bien Creo que con esa no hay que pelear Obligatoriamente Así que... Bien, de manera... Bueno, bueno, ese sí Así que... A ver, este gira se también le pasa de fácil El tipo de volador tampoco es que sea muy complicado Siento sincero Es de lo más fácil que hay Así que bueno Bien, otro chis por lo que me tomamos Retroceo Por favor Bien Acá me me levanto No Al menos mal O sea, si estoy en la verdad no me pasa nada Bien Otra pelea obligatoria A ver, no sé cuánto me falta Yo creo que poquito Detención Me acabo en su puta madre Va, mientras no me agarra a torcer Vamos bien Fuku resplandor Uff A ver, si es que está 65 Y se quita 80 Uff Su puta Pues no sé qué hacer A ver Pueba la defensa especial Y esta Pueba la precisión A O sea que es mejor Fuku resplandor A ver Si te lo digo Es en sí Es mejor Fuku resplandor Voy bien, ¿cierto? Sí Ahora si acá No Me cago en la puta Hay que hacerla bastante rápido Besa Uff Me voy a enrescar por esta Me cago en la puta Me cago de salvar Hue puta Acá tampoco era Me ha pasado la misma mierda Siempre Como ya sabemos Por donde es Así que me quedo acá Pues si es obligatorio Está mierda Bueno Entonces Pues bueno Chispa Para aguantar Los Para la última Para la liga Para no tener Que vacunar Hacer toda esta mierda Otra vez Bien Ahora si Vamos a darle Uh A ti te estaba esperando Es una persona dura De pelar Que no seas Que no sea Milana Ante una buena Ventolera Eso promete Ahora te la vas a Vamos a romper conmigo Bien Sexta Medalla Te pongo en negro Vamos a darle A por la última Bueno Incluso A ver El bravario Es especial Cierto Bien El bravario Es especial Y de datos De que 113 Así que Lo que va a hacer Es objetos De combatir Eh Directo Es Fácil Etico Y protéctina Precisión Aquí Para mejorar La precisión Especial Aquí Eso es Para ver Ahí está Va a meterle otro Yo creo que me voy a poder Con tres Yo creo que te digo Bien Ahora sí Bolsa Rasa RPP Perposión De las que hemos conseguido ¿No? El bolador Yo creo que le tiene que matar Casi Me cago en la puta O sea Pensé que le iba a matar A un sal O sea Con esta Por favor Y con tres ataques Con tres especial X O sea Lo lógico Es que lo mate Pero bueno Skarmory Bueno Skarmory Yo creo que Se me cambiaron Mejor JP Que hay un Un nitrocarga Bueno Hablando de esto Necesito Un mejor ataque Tipo fuego Para este tipo O sea No lo puedo tener Siempre Con nitrocarga Bien Desde luego Entras con nadie Como nadie A tu equipo Mis Pokémon Y yo Estamos muy felices Lo liberamos De un combate Tan emocionante Desde Hara casi De dos años Aquí hay La medalla de gimnasio Bien Medalla pluma No Algo así A la medalla de Ni cerca Impresionante Bueno Y es que me teme Acrobata Está bien La prometida La señora Mea bien Bien La profesora En si no Toca Pues venga No hay tiempo Que perder Vamos volando Pero donde se ha metido La profesora Estará inspeccionando Un ator De los cielos Te vas a mi favor De ir a buscarla Mientras tanto Te imitaré Ultimaré Los preparativos Para el vuelo Del servicio De transporte Bien Ya están matando Hay que ir Vamos a curar Primero que todo Eso sí Pam pam Dejar Pokémon Vamos ahora A ver Puedo usar el sur ¿Un sur Puedo estar Viendo Igual Me voy a esperar Porque Quiero Quiero No Pero ya tengo Tipo En verdad Voy a meter Quiero Ya capturar Otro Pero No sé La verdad Y no sé Que tipo Sería mejor Bueno El tipo Vale Web Un poco Voy a coger Porque Quiero Vean Aquí No No hay Pasar Nada No sé Que la combate Así que lo evitamos Mierda Que le Fan ¿Verdad? Este tipo No tiene Una tipo Lucha No tiene Una tipo Lucha Me voy a dar Cuenta No tengo Una demolición Tengo que buscar Algo así Tipo Lucha Para él La verdad es que Si Ahí si me juego Pensando De render Empresa Me lo Bien La vez que O sea Fungo Es bueno Pero es que Ya tengo Un tipo De Eneno Y La verdad Este me lo Quiero pasar Con Wisin La torre Los cielos Entre León Lugar De Reposo Nadie Sabe Con Seguridad Si Lo Construyendo Así Porque Vio Un Gran Número Muy Un Grupo Muy Número Roso Pocomente Tivo Fantástico Tivo Tivo Oye Fue Su Reconstrucción Que Se Trataron Aquí Entonces Que Tal Te Con Graña Anda Pero Que Veo Si Ya Tiene La Media Ahora La Bien Yo Puedo Esperar Gracias Por Responder A mi Llamada Toma Eso Como Agregimiento Juego Suerte Si Dese Me lo Que Es Suerte Bien Aquí También Hay Pokémon Pero Es Que Aparecer Simplemente Si Quieren Explorar Es La Misma Mierda Que En La Primera Entrega Aquí No Hay Mucho Que Ver La Ver No Entrenar Es Lo Mismo Y Arriba Esta Campana Es Para Que Pro Tiempo Ah Bueno Pero Es Strike Me Lo Hice Con En La Luna Así Que Nada Yo No Lo Con Esta Me Con Su Puta Man Uff Combate El Rotator Bueno Voy a Hacerle Fuerza De Este Vamos Hacerle Bomba Ludo Al Docklet Y También Juegar El Otro Docklet Bien Lo Mismo Fuerza Este Bomba Ludo Este Y Atacu Juegar Es No Y Cabe Una Puta Vale Combate Pesadita Yo Porque Creo Que De Animación Cierta De Es Yo Me Puedo La Siguiente Ruta Yo Creo Que Me Puede Oye Estarán Aquí Ah No Pues Yo Creo Que Si Ya Se Tuvieron Que Ver Yo No Estarán Aquí Hola Pero No Para Hacer Desperar Vamos A Pitar Que Que Perpar Encuentro Antes Pero Es La Profesora Enciena Llega A Punto Muerto Si Dale Nos Llegas Entonces A Pulo Chamoto Uff Oye Esperate Yo También Quiero Ir Montar Andalo Bien Quiero Realizar Investigaciones De la Montaña Reverse Andalo Has Venido Corriendo Porque Quiero Realizar Investigaciones Si Ya Sabía Que Yo Tenía Madera De Inves Venga Dirijámonos A Pulo Chamoto Bien Bueno Pulo Chomoto Creo Que No Hay Gimnasio No Solamente Es Un Pueblo Ahí Ya Está Bueno Creo Que De Ambos Pongan Para Sus Maquiaóricos Finas Ojalá Tenga Razón Que Se Pompondían Pues Lo De Cierto Es Que Todavía Desconocemos Muchas Cosas De Sec En Intestino Por Eso Me Gostaría Ver Que Opina Lirio El Lirio De Genache Ciudad Kaolin Al Bien No Se Si Tengo Que Hacer Eso De Lo De La Montaña En Fuego A Ver Si Nos Vamos A No Pan Vaya Arenisca A ver Si No Por Bien Bien Polo Arenisca Ciudad Marguer Y Ciudad Cable Bueno Poder Ya Bueno Eso Es Más O Menos Igual Bueno Es Problemas Aquí Rapidito Sin Mucho Bloqueo Que Asco Última Más A Besaron Electrotela Coloferra Agua Cola Yo Creo Que Es Que Se A Grado Forza Bruta Es Bueno Pero O Caesas Sin Voy Claro Aquí El Cero Bien Pulsora Bueno Pueden Prandar A Lí O O Esa Bien Pero Pues En vez Del Tierra Había Un Ah Bueno Mira Yo Creo Que Es Mejor Que El El Rayo Carga Muchisimo Mejor Que Este Que Este Que El 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 Chispa Sin Ningún Son Tipo De Dos Chispa Para Fuera Bueno Croata Yo Creo Que Solo Puedo Enseñar A Y No Puedo Me Cago En La Puta Y Como Que No Se Puedo Que Si Si Nuestra Otra Templo Ya Lo Tiene Vuelvo Cambiando Vale No Aquí Que Pueden Aparecer Bueno Me tiran Yo No Tengo Nihun Tipo Psíquico No Yo Tengo Nihun Tipo Psíquico Scrupy Pues Ya Lo Tengo Así Que No Mira Voy A Capturar Este Grumping Por Por El Que Esa Pasaría Bueno Porque Si Puedo Aguantar Bastante Y Eso Pero Pues Creo Que Turno Vale Es Mejor Ya Mientras Más Avance En Turno Más Eficacia Bien Como Vamos A Llamarse A Llamar Pango Va Pan Bien Bien Lo Interesante Todavía No Se Si Agregaron El Sextete Eso Si Tenga Me Paciencia O sea Lo Voy a Capturar Pero No Va Aparecer En El Layout Hasta Que No Tengo Una Buena Decisión Bien Porque También Quiero Buscar Otros Pokémon Quiero Ver Que Tal Si Si Merece La Pena Ese Grumping O Mejor Me Capturo Otro Es Que Está El Equipo Plano Es Una Que Se Lo En Toca Yo Estoy Seguro Que Si Estoy Seguro De Que No Sia Un Evento Que Gracias por ver el video. Vale. Es que no me acuerdo exactamente cómo era esta monda, pero algo pasa en esta mera. Haríamos 21 minutos. De verdad no es falta, de verdad no es falta. Bien. Sonidos escuros como la cebache, o cualquier hora y cualquier lugar. Mamá, papá, ¿dónde estará ahora? Su puta madre. Gracias. 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 no tengo meterse por acá, o que ya no hay que pasar el más frundo de los sueños oscuros fue el agua de mi padre, olvídate de la Pruma Lunar, ella es mi compañía su puta madre Pruma Lunar, esa Pruma Lunar ya es demasiado tarde, pero no se preocupe por mi, devuelves a la época con algún día, en ese puente donde yo mismo espero hacerlo bien, igual ya hicimos eso, a ver si me tomo Pruma que brilla como Lunar, se dice que tienen poder de disipar las pesadillas, será lo de ese poco de vibra ahora, uy su puta madre no habla chimpada, Flygon Flygon tío, Flygon, Flygon me suena más me suena más este, claro que sí me cago en su puta madre, ¿por qué no se destrapa? claro, voy a llamar a este, Lucas, vaya nombre, el nombre más común no me cago en la puta bueno, pues yo este mejor me lo quedo, ¿eh? siempre pensémoslo, ¿eh? pensémoslo bien porque esto lo de Bel, ¿no? aquí tiene que estar Bel oye, una cosita, Pablo, es que yo esto, ¿sabes? que se volcán en la montaña reversa el caso es que quiero llegar a como un estudio, pero supongo que hay en su interés de telas son de tela fuerte y no sé si por ello estoy listo con ellos bueno, zapa vamos pues igual yo dije que hay que combate aquí uy, su madre bueno, hay que combate solo, ya hay que no si, yo creo que es mejor porque con eso los matas bien, ahora sí creo que es mejor usar un repel yo la verdad no sé por dónde es ya que aquí vamos a perder un buen tiempo igual podemos mostrar esto porque esto no lo vemos en el en el en la primera entrega, así que pues uy, su madre que me hizo este tipo vale, me voy con ese no le tiro el rayo cargada, así que va a morir seguro trampa roca vamos a ver algún foco de respirador como le voy a ir va, genial por ustedes si está mal bien bien bueno, descartar ya debo salir a eso se puede esquivar y peleó ahí estúpidamente bueno, bueno, vamos a golduck, vamos con libro el pongo no mentira, no, el pongo como que no el pongo como que no es que es clave, eso a ver, teniendo el flygong creo que puedo quitar el confesa pero eso sí, tengo que ver si el flygong va a prender vuelo porque si el porque si el flygong va a prender vuelo confesense para la puta mierda y me puedo caer con el con ese psíquico y con el propio con el propio flygong ¿sabes? por eso no es problema no este primero voy a guardar uno que sabe me cago en su puta madre y con parte rotatoria me cago en su puta madre su eeeh pongo a este eeeh este lo siento por el momento por el momento tampoco es que sea la gran cosa pero bueno en qué lugar me cuento tengo una sensación extraña la cosa trata del núcleo de la montaña de reversia la guarida de la pongo en jetran jetran es un pongo en cuyo interior fluye un líquido parecía el magma yo no es que se han entrenado muy fuerte la razón por que poco tiene un viaje él tiene siete de fuerza en mis manifestos porque no ya sé que eso no eso no es lo que querías ver ¿no? sapa huy si hay que tocar tengo que volverse mejor dicho ya por acá en verano por acá si no por acá ah no tampoco por ahí weón o sea por acá weón yo creo que ya viendo eso si no pues su puta madre lo va a explorar lo va a explorar ah seguro para todo el mundo seguro para todo el mundo quiero comprar una bolsa eh presentes apodante bien perfecto otro combate o le dejamos en la puta aquí se me va a ir el tiempo y el amor y la pena no amor pero más rana en este que llamó raciocin a matar Si o si Y me tomo otro salmo Ahí está Bueno yo creo que Si se puede ir con salpicar De chill Bien yo creo que Que hay Aquí solamente Oye si seguimos Porque llegamos a polorenisca Yo quiero conmigo ¿Qué hacemos? Pues si bro Porque si no Pues si pero Es que si no Bien No me ha recordado A esta Ya que aquí está El tema de fósiles Y eso Ok El acuatunnel Hacia allá Creo que podemos llegar Sobre Durante El acuatunnel Bien vamos a hacer lo siguiente Entonces Va a sacar el No sé en qué nivel evoluciono Vamos a ver A qué nivel evoluciona Es porque No Que tan leo Ya es porque Bueno Tierra viva Por si creo Tormentariana Bien No evoluciona Tan tarde Menos mal Y con la dragón Obviamente Por chico Sónico Bien Vamos a ver Si puede Aprender Vuelo Dime que sí Bien Bien O sea Luka Ya Yo creo que Luka ya se ganó El puesto Así que Vamos a hacer Lo siguiente Mover O sea Lo siento Fesan Pero Estás Por la mierda Y este Sería Psíquico Veneno Luego Agua Luego Fugolucha Luego Eléctrico Acero Y luego Tierra Yo creo que Es un equipo Bastante sólido Además El Grumpy Nunca Lo he tenido Tampoco Si es bueno Vamos a probar Este equipo Porque Puedo cambiar Perfectamente Por Sorak Así que Es un equipo Fantástico Pero pues Vamos a hablar así A ver Que tal Pese Todo Yo creo que Puede ir Bien Vamos a subir Ya Al 40 Ahora Vamos a usar Al 42 Ya que Sigo Cargameron Y de 80 Explosión No Para que Quiero Espresión Bien Lo voy a mudar Ahora si Vuelve Aquí tengo Yo creo que Yo creo que hay O no Voy a curar Voy a curar Que nada He curado Bien Ahora si Vuelve A guardar Excelente A ver Pobre Pobre Niskan No No Creo que Aquí La última Medalla Es Ruta 14 Será que Tengo que Tengo que Fracata Ya No Verdad Me faltó Hasta que Tipo De lucha Bueno Vamos a ver Esta ruta Pendiente Porque Creo que Todavía No toca Sino que Aquí En combate No Oye Esperamos Vamos a Probar Que tal Hemos Entrando Nuestro Coma Compate Así Jajas O sea De 37 Bien Ah Bueno Vamos a Por Con Jolla Luz A ver Que tal O Bueno Más Oye Luz Creo Que Es Físico Si Seis Seis Vamos Con Ver O sea No Hay Otra Vamos Unitro Que A ver Si Le Puedo Enseñar Un Lanza Llamas Aunque Bueno En Nitro Car Que Es Bien Pero Puta No Ley En Trocar Que Es Bien Pero Pues Muchas Estras Y Amas Es Más Potente Bien Sambor Ahora Entonces Que Vamos A Alero Bien Roto Carga Y Por La Volción Ya Quita Poquita Ahora Tenía Poquitos Vamos Con Fruity Que Estamos Ahora Hace Por Que Poco Más Será El Piro Con Cuanto Nos Vean Pero No Pensé Esca Para Esa Panta Escar Rolos Por Mucho Que Corran Hace Por Lo Recuperé Lo Que Pueste Si Que Yo No Me Como Hasta Ahora Pueblo Y Dale Gracias A Porque Después De Todo Hay Que Recomendar A Completar La Fuerte Bien No Si Aquí También Otra Ruta No Vaya Inesca Ay Verdad No 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 Es que Tienen Banas Otra Es que Esto es Ruta 13 Y Me Puede Toda Esa Carreta Ya No Es que Mierda Esa Ruta Bueno Hay Que Arlan Supongo Que Todo Hacia Arriba Nos Podremos Podemos Llegar Al Mentira Estoy Mintiendo Nada Se Nel Llegar Más Tangro Uff Va Que Aturarlo También Por Si La Más Que El Tangro Trangón Es Potente Se Llamar Pandora Se Llamar Pandora Bien Pandora Ser Fuerza Si A Si Aquí Tampai Su 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 Aquí Si Puede Ser Un Equipazo Lo No Tan Por Aquí No Hay Nada Si me puede saltar Todos Sus Combates Es Genial Bolsa Bolsa Me Me Acaba Otra vez Otro Combate Triple A Tres Luz Al El Bombalo Este Y Y Ya Tengo que decirlo así porque si no bien es yo carga este resíos este y si hubiera ese colón no tengo que atrapar ay pues si ahora tengo que hacer el la guardia lo siento posee cuerpo y alma de cero junto con sus compañeros castigas y las personas que hacen daño ahora es poco bueno no, amote no bien pueblo de ladrillo hola Pablo he usado el movimiento vuelo así que me he planteado aquí antes que tú y gracias por venirme con mis dedicas en la montaña en reversa siguiendo todo recto por aquí y después del pueblo de ladrillo se llega hasta cierto caulín de todas formas quiero que escuchéis algo antes de que lo hayáis y que se trata dentro de lo poco lo sabéis venga vámonos supongo que son vosotros quienes quieran escuchar la antigua leyenda del pueblo de ladrillo no es así si, si, así es, todo lo que les costaría mucho bueno, entren en la parte trasera del pueblo se puede ver un cráter enorme conocido como el buquete gigante ha sido mucho tiempo cerca de una temperatura de 50 grados bajo cero en la inmentación del buquete gigante aunque fueron tan solo unos distantes al menos que soy cochera el camino está bloqueado así que tengo que que podemos avanzar eso es una llena antaña el buquete gigante es un cráter gigante que se deformó según dicen por el impacto de un gran meteorito hace mucho tiempo además se cuenta que en su interior se escondía un temible monstruo el meteorito se cuenta que en las noches de aire frío el Pokémon aparecía en los alrededores del pueblo para orar a la gente y a sus Pokémon el Pokémon se conviene a la gente es por hacer que el pueblo fuera de pronombraria para que el monstruo no pueda pasar además al llegar a eso les ha prohibido escribir y la gente se encerra en sus casas sin provisión de las reglas del pueblo van a estar al fin de la leyenda muchas gracias por tan interesante historia me será el grado ideal para las investigaciones que quiero llegar acá bueno, va siendo braviza su madre eh, el estereo con cuenta me ha resultado muy interesante ese poco como que menciona este es consigo pero la fuerza que parece puede ser no conocí límites que me dictó el puerto con alto lo que encuentras alrededor yo creo que puede ser hablando de ese crón de ese crón de... de Darkrai será? no tengo niña me creo que ese sobre se con el mar ya también pensan se con pero pues bueno eh, si el poco en legendario en presión se vea pues un cuerpo de color negro y lanza terribles y letales rayos ajá creo que se usa una razón del poco antes de Santiago de Villano y este poco en legendario el meteorito como dice parece que este crón surgió el llamado orbe oscuro y en caso de que ese meteorito del que se habla extraño en esa historia de la taña o sea lo mismo que ese orbe ha pasado en descubro los materiales de la misma época en las cercanías del buquete gigante y la gran torre de Obraco donde habitaba ese crón no son puros como tales y números intuos pero me niego a pensar que se trata de una casualidad lo que no llego a comprender muy bien es por qué un poco tan fuerte tan solo puede aparecer de la noche acaso no puede soportar la luz del sol como lo hizo la doc quien sabe quien sabe se dice que el nombre del puro ladrillo proviene de los muertos de ladrillo grados antaño para defender a la población de los ataques del puro hemos hablado largo y tendido bien si mejor le hemos quedado en peligro para que no termine con tanto este rollo pero bueno a ver que esperamos esto aquí rapidito a ver porque yo creo que no hay mucho por hacerlo ya eh creería ya que no hay mucho por hacer aquí pero no no yo no y a a a a a a Había algunos rumores de que se encontraban en una estación, opa, la llevara, esa conversación resulta un tanto preocupante a mis queridos entrenadores, quizás sea buena idea daros alguna más información para que busquéis, la única razón por la que aún formo parte del equipo blanca es porque quiero contemplar cómo cambiará el mundo, los Pokémon forman parte de la naturaleza, pero las Poké Ballas fueron creadas para nuestra civilización, los seres humanos que conocen forman parte de esa civilización no querrán abandonar las Poké Ballas así como así, y no hay que olvidar que ambas resultan impercebibles, tanto la naturaleza como la civilización que creó esas Poké Ballas, ¿qué ocurriría entonces si el equipo blanca llegara a cabo su ambicioso plan de dominar el mundo que conocemos? Los monstros tendrían que deshacerse de las Poké Ballas y eso es algo que no me quiero perder bajo ningún concepto, contemplaré ese momento con gozo, cierro el pico, se han solo venido para recuperar un Pokémon que robaste hace tiempo, pero yo me voy a hacer morder el polvo hasta que trafe, o sea, dale, dale. Lo que no recuerdo si este es de los setas, ¿sabes? Yo creo que sí. Deja ya la luz. No, la cabía. Que la pedías. Perdón, amigo. Perdóname. O sea, no lo quería hacer. En serio, perdón. Bueno, me puedo aguantar. Voy a hacerle este 5-cargo. Chequen que la me cae una puta. Ok, no pasa nada. Vamos con Lero. Un poco responde. Perfecto. Ya me paraliza. No tiene que matar. Bien. Y ya me lo toco para la silla. Ya se quedó congelador y combate a la boca. No puedo creer. Pero, ¿cómo estos dos luchan? ¿Cómo estos dos luchan contra el gran Menech? Me veían re horrible. Estos entrenadores me han hecho recordar un suceso que tuvo lugar hace unos años. Tengo una sensación que es importante entre manos ahora mismo. Tengo que continuar con la búsqueda del objeto. Pues el científico me contó que se encuentra el chat cable. Pues nosotros continuaremos jugando la próxima vez que nos vayamos. Pues nada. Pues yo, estoy aquí. Pues yo, estoy aquí. La siguiente. Pues yo, estoy aquí. ¿Por qué no? Pues yo, estoy aquí. bien se perdió si me gustó en pantalla hay como maneras de sapu y puto tengo que volver la mentira no que se presenta esas cosas aquí aquí en el entorno eso ya lo hemos visto en el sitio lo siento esto es lo que es lo que un volante de más genial genial el puente ya lo hemos visitado no hay mucho que ver por acá y dice un petición no se demasen bueno más a ver con papi vengo un poco lo que no creo que ya sé cómo sigue bien ahí se viene el evento así que lo podemos dejar porque huyó una raquilla en los bien bueno entonces espero que les haya gustado este capitulazo si es así denle al comenten suscríbanse y pues nada avanzamos bastante en la sexta medalla buenos eventos ya hay nada de hacer la séptima medalla y tenemos un poquito más de lo que se trata en el plasma y así puede ganar contra el vídeo que yo creo que se va a hacer el siguiente episodio y luego de enviar la vuelta para poder ir a no me acuerdo exactamente el nombre de la última medalla pero que seguís de tipo que puede ser un poquito más fácil y nada de ser la calle victoria no obliga y el problema que no creo que mucho como el otro y por fin nos iremos de esta puta región así que nada nos vemos en el siguiente capítulo con muchísimo más adiós